¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días Carameluchis! Hoy es la primera firma de muchas Y está nerviosa porque va a hacer una sorpresa, que lo veréis después Está deseando, de hecho hubo un momento en el que dudábamos si se iba a hacer o no Y ella, yo, ¿por qué? Yo lo quiero hacer ¿Verdad? Bueno, lo vamos a contar Porque como esto ya lo han visto Y es que Elaya va a presentar su canción en primicia Para los en las hours y Carameluchis, calla allí La canción entera Tiene agujetas del baile Que ayer tuvo baile duro Duro, 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 duro En fin, bueno, aquí estamos todos La familia, el papi, la visa, la abuela El papi, papi Estamos apiñados como balas de cañón No hay quien pueda Con esta afición Como estuviera siempre Su canción Elaya 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 No papi Carameluchis, ya vamos en camino Ya estamos cerca Elaya 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 El día vienen mis padres detrás En el coche Uff, qué nervios Cada cinco minutos Mira a ver si no se han perdido Estamos a punto de llegar Si habrá gente No habrá nadie Estaremos solos Cric, 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 cric Continúa por ti Qué nervios Dios mío Eso siempre, siempre, siempre Nos pasa lo mismo Cada vez que hemos hecho Que solo hemos hecho cuatro Y hace muchísimo tiempo Pero yo me acuerdo El primero, el de Vitoria Que cuando llegamos allí O sea, antes de llegar yo decía Igual hay diez personas Además en las redes sociales Nadie nos había dicho Que iba a venir Ni nada Y era como que Pues no sé Igual no viene nadie Estamos solos allí Qué vergüenza No sé qué Y luego Cuando llegamos Y vimos la cola tan grandísima De gente Alucinamos O sea, quince o diez minutos Antes de que empezase De que empezase todo Y ya está Sí Y hoy pues no sabemos No sabemos Si habrá mucha gente Si no Bueno, una de las hours Le ha escrito Alaya Y le ha dicho Que está en la cola Y que hay muchísima gente Pero No sé Muchísima gente No sé lo que significa Esto no será, ¿no? Pues sí, tiene toda pinta Oh, Dios mío Oh, Dios mío El Alaya Gira a la izquierda Hola 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 Y todavía queda media hora Hay una cola Hay una cola No se enteran Está Hola, hola Y yo ¡Hay una cola! Y la mamá Y yo La mamá No entiende El Alaya Está Vamos En la izquierda En una nube ¿Estás feliz, cariño? Sí, pero aquí hay ascensor No Le dan miedo los ascensores A la rubia No en pánico ¡Ay! Por favor, yo soy especial Y no me metáis en un ascensor Te lo pido, por favor Pues yo creo que sí Que va a tener que ir en el ascensor No 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 Por favor, no No Ahora va a llamar Fran a Bruna Y que venga Una cosa, mira Como que me dijo Bruna Coge el móvil Voy Con lo que no querría, El Alaya Lo siento, Elaya ¡Montase en un ascensor! Venía diciendo en el coche Pero no No nos tendremos que montar en un ascensor También, ¿no? Sí ¿Eh? El Alaya, disfrutarlo esto, ¿eh? No hay ninguna opresión No, si es el ascensor Ah, es el ascensor Sí, ojo, ya está el pedí Esta mañana a las siete y media Ya estaba ahí con la primera No, no, no No, no No, no No ¿Me sentimos el ascensor? Sí No ¡Buenos días, Málaga! ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todos bien? Sí A ver, ¿cuántos en las hours y carameluchis hay aquí hoy? ¡Olé! ¡Olé! Bueno, nos moríamos de ganas de estar hoy aquí De presentar a nuestra hija Que está deseando conoceros Deseando firmar vuestros libros ¿Los habéis leído todos o todavía no? Sí ¿Sí? ¿Os está gustando? Sí A ver, ¿cuál es vuestro personaje favorito? ¡El Alaya! ¡Olé! Buena respuesta, ahí lo he avisado Sí, sí, sí Bueno ¿Sabéis? Que el día 26 de junio Se estrena el segundo libro ¡Sí! Bueno, bueno, bueno Estamos deseando que lo leáis también Porque está escrito con mucha ilusión Y mucho cariño por parte de Alaya Sí Por cierto ¿Queréis ver una súper sorpresa ahora? ¡Sí! Que vais a... Vamos Vais a ser los primeros a nivel mundial Que vais a escuchar la canción entera de Alaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un paso adelante Me ve la cintura Mano arriba, mano abajo Shakey, 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 shakey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy súper orgullosa de ti, Elaya. De verdad, o sea, no quiero llorar, pero eres maravillosa. Hoy tú estás brillando delante de todos los Elas Hours y de verdad, disfruta muchísimo, te queremos mucho y nada, y os queremos muchísimo a vosotros, de verdad. Tengo los pelos de punto ahora mismo porque no sé cómo agradeceros tanto cariño día a día en las redes sociales, en los vídeos de YouTube, que os queremos mucho, de verdad. Y estamos deseando abrazaros y hacernos fotitos y todo. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Inoa y bueno, me ha gustado mucho conoceros porque he sentido algo por dentro que me ha llamado mucho la atención y que espero que sigáis así cumpliendo vuestros sueños y que os quiero mucho y espero veros más. Me ha gustado mucho conoceros y que el libro está chulísimo y que me ha encantado. A mí me encanta Laia, me encanta su libro y sobre todo su canal, la familia, William y todas sus cosas, su music, Instagram, de todo. Que está muy chulo su libro y ya me lo he leído, está muy chulo. Me encanta su canal y... ¿Cómo baila? Sí. ¿Y cómo canta? Me encanta su libro, su canal de YouTube, su musical y su Instagram y ya casi me he leído el libro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo muchas ganas de conocerla y me gusta porque me encantan sus vídeos y es súper bueno. Es súper guapa y sabe bailar muy bien. Pues porque es súper divertida y súper graciosa y me encantan sus vídeos. ¿Has leído el libro? Sí. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado, está súper guay y tengo muchas ganas de que salga el otro. Pues muy emocionante y muy feliz de conocer a uno de mis ídolos. ¿Te ha gustado el libro? ¿Te ha gustado el libro? ¡No! 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 Porque a mí me gustan mucho los vídeos que hace Laya y Laya se divierte mucho y lo transmite a partir de la cámara. Porque queríamos que Laya se diera cuenta que pues nosotras somos fans suyas y que nos gusta mucho cómo hace sus vídeos y cómo se divierte haciéndolo. Estoy leyendo el libro de Laya y me está encantando, está muy chulo. ¿Por qué te gusta? Pues porque es muy divertido. Porque sus vídeos me gustan mucho y me viven mucho. Le hemos comprado una taza porque para cuando haga un vídeo alguna vez pues que saque las tazas de sus vídeos y que se alegre en la mañana. Laya me gusta mucho porque me encantan sus vídeos, son muy divertidos y cuando me aburro pues siempre me pongo a ver a sus vídeos y todo eso. Yo me paso todo el día viendo los vídeos porque me parece muy divertida y es muy divertida y me gusta. Música Bueno Carameluchis, madre mía, madre mía que liada, madre mía que reventadera tenemos encima, wow ha sido increíble de verdad, o sea no tengo palabras para describir lo increíble que sois, el cariño que le habéis dado a Elaya, o sea ha sido maravilloso, tenemos que pedir disculpas a toda la gente que se ha quedado fuera de la firma, pero la firma empezaba a las 11 y había demasiada gente y no podíamos, sobre todo Elaya, estar tantas horas allí, entonces hubo un momento en el que la cola se cortó, o sea la gente que estaba dentro ya sí, pero la gente que iba viniendo como que vino a las 12 o así, ya no pudo entrar, la gente que estaba a las 11 sí entró toda, pero la gente que luego vino después de las 11, pues ya no pudo entrar, así que os decimos, ya lo hemos dicho, pero volvemos a decir, que si vais a alguna otra firma, como la de Barcelona, Madrid, Sevilla, intentar estar antes de las 11 o como muy muy tarde a las 11, porque como ya muy muy tarde, porque os podéis quedar fuera y a las 11 ya hay las personas del tope de personas, de libros que se firman, ya no dejan entrar a nadie más, pero ya no somos nosotros los que decidimos eso, sino la organización y además que muchos tienen que entender que es una niña, entonces tampoco puede estar allí 10 horas firmando, pero de verdad que ha sido increíble, que es súper amable, todos los padres atentos con los niños y tal, así que muchísimas gracias a todos por venir. Ahí está, mira, del pelo que hay todo mi niña, hemos venido al McDonald's digo yo, uy a la competencia, hemos venido al Burri King, al Burri King, al Burri King, porque el Aya quería a Burger King, tenía más hambre y como lo teníamos al lado, el Aya ya no aguantaba más. Está todo guay, ¿eh? Es que el Aya está la pobrecita que no puede más. Es que es mucha tela y lo bien que lo ha hecho, el baile, todo, increíble, increíble, ¿estás contenta? Ha estado guay, ¿verdad? Que es un idón, ¿verdad? Te pega esto, ¿a que sí? Veo un súper subidón. ¿Ese que vuela de verdad o qué? ¿Te está llevando papi por el mal camino, William? El mal camino del friquismo. ¿Cómo le conviene a él? Mira, a él es el que le conviene, el papaguro es. El papaguro es. ¿William? ¿Qué? ¿Tú te crees que es normal? ¡TANANANANAN! ¡Eh! ¡Ay mira, mira! ¡Es el día basado en Lue! ¡Hos te derramo! ¡Mira qué dos frquis! ¡Que dice mi niño! ¡Mirando, mirando, mirando los muñecos! ¡Qué dice mi niño con la vaga! ¡Mira, a quitarlo! ¡Mira, a quitarlo para qué nos pav있an! ¡Eh, sí, es de ahí primero, eh! ¡Volevo dar respeto a tu madre! ¡Digo para que los paví嘉! Ay, el hipo de mi niño. ¿Has visto que guapo va mi niño? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué feliz de estar! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué bonito mi amor! Palmitas para mamá, palmitas para papá Palmitas para la abuela y para nadie más Palmitas, palmitas ¡Dá palmitas, palmitas! ¡Dá palmitas, palmitas! Palmitas para mamá, palmitas para papi Palmitas para el abuelo, palmitas para la chata Palmitas para la brisa ¡Olé, olé, olé! ¡Tiene pita mi rubio! ¡Mi niño, querido! ¡Tiene pita hoy! Bueno, pues ya estamos en casa Hemos llegado ya de la firma De comer un poquito y un café Estamos, la verdad, que cansados Porque lo que es una quedada de una firma Cansa muchísimo Te entra un sueño después, ¿verdad? ¡Un bajón increíble! Pero ha sido una pasada Y estamos muy orgullosos de Laia De lo bien que lo ha hecho Y bueno, la gente que ha venido hoy a la firma Los que estaban primeros en la fila Han tenido la suerte De ser los primeros en el mundo Después de nosotros, claro En escuchar íntegramente la canción de Ela La nueva canción de Ela Shake It Bueno, ha sido super guay Y lo habéis visto ya en este vídeo Como ha sido todo Como ya sabéis, Ela ya es una de las participantes Del proyecto de Wais Que se llama Boss Tube Y ya podéis ir a www.bosstube.com Donde Wais y su equipo Suben mucho contenido Y vais a poder ver muchísimas cosas Super guays relacionadas con la música Que es lo que él mejor sabe hacer Porque es un genio Y también decir que pronto También habrá noticias sobre mi canción Así que estad atentos Tus canciones Bueno, sí, hay un par de ellas Así que pronto os daremos más noticias Para Meluchir, mirad Hoy cenita ligera Que después de la pedazo de comida Que nos hemos pegado a la hamburguesa Madre mía, eso no tenía fin Madre mía, yo no podía terminarla No, yo tampoco, era imposible, madre mía Pues para comer Para cenar ensaladita Y ahora vamos a ver una peli ¿Cuál peli vamos a ver, Francisco? Pero me ha reñido Porque he repetido tomate ¿Os creéis que eso es normal? Dice mi abuela Claro, tú no quieres que coma Para que se quede hecho una figurina Yo quiero repetir también Eso ha dicho la abuela ¿Lo has escuchado? ¿Cómo vas a hacer eso? Te pongo unos platacos de comida siempre Mi niña tiene mimos Oh, baby Elaya quiere a mi voz Oh, baby, I love you Oh, baby, te quiero a ti Solo a ti, baby Elaya, te quiero a ti Qué bonito ¿Eh? Qué bonita ¿El qué? La canción Muy bonita No sé, va con segundos Qué agua, tío ¡Hala! Ya la has liado, ¿no? ¿Qué me has dejado? ¿El agua de la infusión? Pues estoy cociendo huevos Madre mía, Willy La que has liado un pajarito En vez de la que has liado un pollito La que has liado un pajarito Voy a cambiar el dicho ese El niño ese Lo voy a cambiar En vez de la que has liado un pollito Voy a decir la que has liado un pajarito Vamos a ver Un capítulo de Walking Dead Madre mía A mí me encanta Está Al final Al final vamos a ver película Porque como siempre Claro, como siempre es súper tarde Como menos pasa Y ya paso de dos horas de tiempo Y ya se Y ya se Claro Es que nosotros Otra persona un sábado diría Perdona O sea, sí No te puedes acortar la una un sábado Nosotros es que no tenemos situación normal No Nosotros decís Eh... Podemos dormir mañana un poco más Sí, mañana podemos dormir Porque se queda mi madre con Willy Entonces Entonces Claro Pudiendo dormir más Dormiendo Pudiendo dormir dos horas más Exacto Ahora veis a la camioneta Se va la mamá Sí Por eso Así que nada Carameluche Vamos a ver un capítulo de Walking Dead Que además Madre mía Madre mía La temporada 8 está moviendo Está increíble Está increíble Está increíble Ella se va a ir ya la camita No, yo la quiero ver No, tú no ves el Walking Dead Se va a ir la rubia a la cama Que ya es tardecito Ostras, mira, tiene toda la cara de pitufo bruño Adiós Tienes que descansar Y dejar a Fran y a mí un ratito solos ¿Cuándo ayer? ¿Cuándo? Cuando fuimos al festival Ah, cuando fuimos al festival Bueno Nos va a echar en cara eso Tiene un año de echarnos en cara Que nos hemos ido sin ella De fiesta Según ella No, qué verdad Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bueno, voy a ponerlo aquí Por ahí Bueno Caramoluchis Voy a cerrar Voy a cerrar el vídeo aquí ya Recordamos que el 22 de abril Que es el fin de que viene Este fin de que viene ya Tenemos firma Ella ya firmará libros En Barcelona Sí Todo está al final del vídeo Hay un cartelito Y está Vamos al centro comercial El Esplau Esplau De todas maneras Os dejaremos la información Nada, Caramoluchis Que estamos deseando Veros en Barcelona Y que gracias por estar Otro día más aquí Que sois demasiado bonitos Que nos dan un chute de energía Las firmas O quedadas O lo que hacemos Cuando nos conocemos a tanta gente Porque Os ponemos cara Sabemos que hay gente Que nos quiere Y nos apoya ahí detrás Y es maravilloso, de verdad O sea, no sé No tengo palabras Así que muchísimas gracias Por apoyar a la rubia Por apoyar a la familia Caramoluchis En todo lo que hacemos Y nada Que os queremos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribíos Y nos vemos el viernes En un nuevo vlog Poned la cara que va Que va Adiós Deja 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 ¡Gracias!